Y seguimos adelante con este sorteo de partidas y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de conversar junto al preparador Aldo Castañeto como también a uno de los copropietarios de la yegua Courage. Primero que todo, bueno, Aldo, sabemos que con esta yegua le has dado grandes satisfacciones a tu equipo y tomaron una gran determinación que finalmente es enfrentarse por primera vez a los machos. ¿Por qué tomar esa decisión? ¿Qué te ha mostrado la yegua justamente para tomar este desafío? Hola Cate, sí, bueno, efectivamente tomamos la decisión de estar presente en el San Léguen pensando y creyendo que la yegua ha tenido un gran año y es merecedora y junto con nosotros obviamente de estar presente en el San Léguen. Así es, y además hay que mencionar que ha sido la única yegua que ha batido en esta cancha a la cosa invicta Richie. Eso me parece que también habla muy bien de esta Courage, ¿no? Y pretenden repetir aquello, ¿no? Sí, así es. Tenemos la ilusión intacta de poder hacer una bonita carrera. Estamos muy contentos de poder participar. Sabemos que es una carrera durísima enfrentar a los machos, al campeón Key Army y en realidad el partido completo es merecedor de estar en esta carrera, así que estamos con mucha fe porque confiamos en ella y en todo el trabajo hermoso que hay detrás de ella, por parte del Coral. Así es, tal así como Courage, de hecho cuando ganó el clásico Grupo 2 Fernando Coloma Reyes, si comparamos los mismos tiempos del clásico de 1800 de los machos, de Luis Vera Calderón, Luis Vera Giannini, ella puso mejor tiempo que los machos, me parece que eso también puede entusiasmar a ustedes, a su equipo y me gustaría preguntarte cómo ha preparado a la yegua justamente en estas semanas. Bueno, sí, efectivamente con respecto al tiempo es así y bueno, fue una de las cosas que uno analiza y ve para estar presente el próximo sábado, pero bueno, con respecto al estado de ella es óptimo, se ha mantenido y se mantiene en un muy buen estado, con trabajos buenos, sabiendo que si uno la exige marca, entonces el estado de ella es cómo ha sido presentada su última carrera. Perfecto, y también Eduardo me gustaría preguntarte respecto a lo que han podido conversar con su jinete, Alberto Vázquez, quien ya sabe de triunfos en el Saldeguer, él ganó con el caballo Don Dominguín hace algunos años atrás y una atropellada, bueno, en su estilo estamos conversando, parece que con Kuretz también se acomoda en ese estilo, ¿no? Sí, la verdad la llevo a, Aldo le enseñó súper bien a correr tranquila y creo que le favorece mucho la conducción de Alberto Vázquez y él es un jinete experimentado, tranquilo y ganador de esta carrera, entonces confiamos mucho en eso, en el criterio jinete. Chiquillos, los felicito por estar corriendo junto a esta yegua en este clásico grupo 1 y les deseamos el mejor de los éxitos justamente para este sábado. Gracias, Gote, muchas gracias. Muchas gracias, Gote. Y así continuamos con más entrevistas más adelante en este sorteo de partidas. ¡Gote. 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 ¡Gote.